Vamos a continuar con la segunda mesa de este homenaje internacional a Carlos Fuentes. Después de esta comida, tengo el gustísimo de presentar a la doctora Sara Poterrera, doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Santa Bárbara. Ha escrito sobre la obra de Juan José Arreola, Carlos Fuentes, Juan Rufo, Jaime Torres Bodet, Josefina Vicenz, Elena Poniatowska, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Ignacio Solares, entre otros. Sus principales temas de interés son escritoras, Sor Juana Inés de la Cruz, la cultura mexicana y el teatro de los siglos XVII y XVIII, la novela y cuentos contemporáneos, así como la literatura del siglo XXI, o sea, todo. Ha sido premiada y reconocida por sus estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz. En 2001 fue miembro del jurado para el Premio Juan Rulfo Latinoamérica y el Caribe. Es cofundadora de la UC Mexicanistas Associations, programa de investigación de la Universidad de California. Entre sus publicaciones se encuentran Un giro en espiral, el proyecto literario de Juan José Arreola, Universidad de Guadalajara, 1992, y Diversa de mí misma, Entre vuestras plumas, Rosando, homenaje internacional a Sor Juana Inés de la Cruz, el Colegio de México, 1993, editora y coautora de Sor Juana y su mundo, una mirada actual, Universidad del Claustro de Sor Juana, Gobierno del Estado de Puebla, Fondo de Cultura Económica, 1995, El Cuento Mexicano, homenaje a Luis Leal, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, y Los Guardaditos de Sor Juana, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. También los artículos Dolores Bolio, figura literaria de vuelta del siglo, 1991, y narradores asesinos en el Llano en Llamas, 2003, y Arreoladas y Arreolitos de Humor, 2001, entre otros. Hoy nos tiene preparada la ponencia, A la luz de la luna, Carlos Fuentes y el cine. Muy bien, muchas gracias. El recurso del PowerPoint es por la hora, para que transcurran nuestros sueños con ciertas imágenes, y cuando sea necesario me avisas un poco antes para que yo corte y retome, y me quede con el final, por favor. Pues muchas gracias y siéntanse libres para irse, para dormir y demás, por la hora, después de esta deliciosa comida y bebida que Luz Helena Gutiérrez de Velasco nos ofreció, y que ella misma nos invitó a este coloquio con la lealtad de la académica amiga, que nos invita a todo lo que ella hace. Entonces, tenemos que quedar muy bien con ella para quedar muy bien con ustedes. Muchas gracias, Nieves. Entonces, ya no repito el título, entonces comenzamos a medida que pase el tiempo. Si quieren, comenzamos ya, o ya comenzaron. Ya empezó. Para hablar de Carlos Fuentes, retomo la conmemoración que Yusy Mexicanistas le hizo, conjuntamente con la de Elena Poniatosca, a principios de este mes en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Se trataba de los años 80 de Poniatosca, y de festejar con ella a quien publicó su primer libro, el mismo año que el suyo. El de Elena, Lilus Kikus, el de Carlos Fuentes, Los Días enmascarados, número uno y dos, respectivamente, de la segunda serie de la editorial, Los Presentes, de Juan José Arreola. Estamos hablando de 1954. Las imágenes que vamos a ver no responden exactamente, no son rellenos del texto ni del texto de la imagen, sino es para una especie de iconografía de época, y que al final toca lo que es el tema, sería el tema de mi lectura, que es algo relacionado con el cine. Entonces, son ciertas imágenes, para recordar este Carlos Fuentes, que pues es fundamental en la literatura del siglo XX y principios del XXI. Ese año 54, inaugural de sendas y más que exhaustivas publicaciones, y la muerte sorprendente de Carlos Fuentes la mañana del martes 15 de mayo de 2012, un día después del homenaje de la UNAM a Poniatosca, y a unos días de su cumpleaños, sábado 19 de mayo, anotaban como punto importante del encuentro literario, la idea del tiempo, el tema de los años, de los aniversarios, en la si pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo. Estas dos frases son traducciones del famoso As Time Goes By, tema musical de Casablanca, película dirigida por Michael Curtis, y basada en Todos Vienen al Café de Rick, que es de Murray Burnett y Joan Allison. La película es de 1942, año en que se puso de moda la canción As Time Goes By, compuesta en 1931. Las letras de Herman Hoffeld y la música de Max Steiner, quien musicalizó también lo que el viento se llevó. Los actores de Casablanca fueron Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. La canción As Time Goes By, que escogimos para nuestro coloquio en UCSB, puso en primer plano un film clásico de la historia del cine, que con la canción nos recuerda que un beso es un beso, un suspiro es aún un suspiro. El pasar de los años, los recuerdos plasmados en la pantalla, y que circulan a través de la famosa canción, fueron notas para el oído, centro de la mirada, que nos llevaron a los años 40, y sobre todo a la mitad del siglo XX, en nuestro caso a la mitad del siglo mexicano. Por lo tanto, era pertinente hablar de cine, de cine y literatura y viceversa, un texto es el otro texto, me pregunto, de remembranzas y nostalgias, de volver más que a los años de la película, a los años 50 y en México, punto de partida de la obra de Poniatowska y de Fuentes. Si los actores de Casablanca son bellos y clásicos, ¿qué cara podemos dar nosotros respecto a esa belleza que circula en cinta de plata? ¿Qué rostros del cine nacional mexicano? Si acercáramos la cámara a México, ¿qué rostros del cine elegiríamos? Y del que hablaran tanto Elena Poniatowska como Carlos Fuentes, que en aquellos años 50 se conocieron, no en la letra, sino en el baile. De inmediato vienen a la memoria dos rostros del cine mexicano, que ambos escritores convocan en su obra, María Félix y Dolores del Río. Los rostros más bellos del cine, según Guillermo Cabrera Infante, en Cine o Sardina, su libro del 97. Antes de hablar de ellas, de María y de Dolores, ambas incorporadas en la obra de Carlos Fuentes y de Poniatowska, mencionemos algo de la década de los años 50 en México, mitad de siglo connotado en la cultura y en la literatura, de la que muchos nos han hablado, pero a lo mejor no desde Poniatowska. Siglo XX, cambalache mexicano. En Melez y Teleo, Apuntes para una comedia de 1956, de Poniatowska, se anota, la vida intelectual y de sociedad en México presenta características muy interesantes, que lo mismo se presta en un estudio sociológico que a una parodia. Elena Poniatowska ha hecho lo segundo, en espera de que salga algún sabio dispuesto a lo primero. Ella misma insistió al entregar a Panoramas el manuscrito de su obra, en que esta no es de clave y en que los personajes de la misma no corresponden a figuras de nuestro mundo actual, sino que más bien son prototipos. La revista Panoramas publica Melez y Teleo, Apuntes para una comedia, obra de teatro que Elena Poniatowska desarrolla a partir de un prólogo y 58 escenas. En la advertencia, la autora Clara, al elaborar Melez y Teleo, hemos tenido la impresión de que más que una obra personal, hacíamos un relato anónimo y colectivo, cuya propiedad literaria debía registrarse a nombre de todos los escritores de México. Como bien se dice en la presentación, que en la revista se hace de la escritora, una página antes de la comedia, esta es una parodia de la vida intelectual y social mexicana. Hablan siempre de lo mismo, chismes literarios, la campaña política, lo universal, lo nacional, el tono menor de la literatura mexicana y las influencias en los textos de cada escritor. Salen a relucir Kafka, Borges, André Bertón, Michaud, Sartre, y hasta la pobrecita Francisquita Zagán, dice Poniatowska. Aunque se aclara que Elena insiste en que su comedia no es de clave y en que los personajes de la misma no corresponden a figuras de nuestro mundo actual, sino que más bien son prototipos, es fácil reconocer a algunos escritores, un poco más lejos, un poco más lejos, dice el texto, dos cuentistas antagónicos, uno realista y el otro fantástico, se entregan al masoquismo del ajedrez. Se trata del crítico literario Garavito, verdadero artesano de la lengua española, como los de Terrón de Tepetate, que se identifican con otro escritor. A Garavito le decían el rusito, porque era flaco, y nadie como él sabía probarles con ventaja los zapatos a las muchachas y venderles chalecos de lana a los tenderos friolentos. En esos tiempos, el crítico Garavito quería ser hombre de teatro, soñaba con Margarit Yamoah, con Juvé, hacía todo lo posible por parecerse a Jean-Louis Barrault y asistía humildemente a las clases de Rosolfo Ziegli y de Javier Villarrutia. Este personaje al hablar de la mujer, dice la mujer, ya lo dijo Weininger, las mujeres carecen de ética, de lógica y de pensamiento conceptual. Garavito es inconfundible con su famoso número de exaltación de la mujer en general para conquistar a la mujer en particular, a lo que el personaje femenino contesta que se me hace que a usted le gusta hacerse el desdichado, el tenebroso, el viudo, el inconsolable, solo para explotar los sentimientos de las que tienen la misma suerte de escucharlo. Usted juega con la ternura de las mujeres. Del tepetate, un personaje dice, tomen en cuenta que el terrón vio bajar a los cristeros por la falda del cerro. Acuérdense de que su mamá le tapaba los ojos para que no viera el monigote de los ahorcados que enjojen las piernas en el último aliento, privados para siempre de la tierra. Vio llegar escondidas la marioneta sin hijos que los soldados llevaban al paredón del fusilamiento. Esto lo dice Poniatosca en el 56. O como el mismo tepetate dice, ¿qué quieren que diga? Yo viví pegado a la tierra con aquellos hombres del campo que cuando ya se puso el sol y prenden su cigarro de hoja como este que yo tengo prendido, que tengo prendido y que se apaga como los mismos recuerdos. Esos hombres que de pronto levantan la cabeza y le dicen al que está junto a ellos, ¿te amemorias? Y más que el otro, no sé, ellos comienzan a recordar que de cuándo agarraron al chivo encantado, etcétera. A este escritor, un escritor menor lo ataca, te alimentas de belleza, es cierto, pero todo se vuelve horrible en tus manos. Aunque no lo crean tus partidarios, le estás jugando una mala pasada a la literatura mexicana. No has hecho más que pintar gentes iguales a ti, oscuras y alrevesadas, que dando palos de ciego acaban por romper la piñata de la realidad mexicana. Por una parte, la comedia, y luego veremos la comedia de Carlos Fuentes, es una crítica de la intelectualidad literaria mexicana, Unión Nacional de Hombres de Letras y Similares, como un grito a un niño que vende periódicos en la calle, extra, la extra, la patria mexicana en peligro, los intelectuales han decidido participar en la política. Ante la propuesta de la creación de la Secretaría de Literatura Nacional y de establecer un contacto con el pueblo que un político intelectual hace, otro contesta, no nos hace falta ni tampoco hace falta una Secretaría de Literatura Nacional. Ahora todos los intelectuales son burócratas, hay algunos que han logrado acumular nueve chambas oficiales. Aquí continúa Ponia Tosca y yo ya no voy a seguir, yo creo que han encontrado ustedes la referencia a los dos escritores de la que ellos hablan, Garabito y Tepetate, Juana Joacía Riola y Juan Rulfo. Aquí hay algo sobre la mujer, pero ahora no se trata de hablar de Ponia Tosca, sino llegar más directamente, si es posible, a Carlos Fuentes. Otro escritor, cuando va a hablar de la mujer, brinda por ella y se opone a los rasgos antes mencionados, donde hay una crítica de la mujer o acentúan lo que dijo Schopenhauer, que es esa mujer, ese animal de cabellos largos y de ideas cortas, y aquí hay otro personaje que dice que brinda por la maestra esencial, por la que condensa todas las mujeres apostólicas de México, por la que lleva en su corazón la semilla futura, que es al mismo tiempo el germen de mi obra de hombre, de acción, de poeta y de político. Yo me pregunto, ¿es lo que dicen los hombres cuando hablan de las mujeres y que Elena lo recogió en lo que se publicó como apuntes para una comedia? ¿Es lo que la mayoría de las veces se representa en la pantalla de aquellos años? ¿Es el contexto de Dolores del Río y de María Félix, de la Doña María Candelaria, iconos de uno y otro modelo de la mujer mexicana de aquellos años? Una y otras incorporan a la obra de la autora de si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti, dedicado a Carlos Fuentes, en Hay Vida No Me Mereces, y de quien habló y él que habló de la pobre princesa, princesa pobre. Esto es Carlos Fuentes. Además del contexto histórico y literario que compartieron, hay una serie de coincidencia entre los dos autores. Uno de los primeros cuentos de Fuentes, como todos nosotros sabemos, es Chacmol, y uno de los cuentos, digamos, recientes de Poniatós, que es Cuaclicue. Para no mencionar obvias semejanzas, podríamos hoy asomarnos a dos de sus comedias y a lo que los dos hablaron de dos divas del cine mexicano. Me refiero de nuevo a Dolores del Río y a María Félix, Diosas y Endiosadas. En todo México, en dos volúmenes, dos y cinco, Elena Poniatowska publica su entrevista a las dos actrices y Carlos Fuentes recrea a María Félix en Zona Sagrada, 1967, y la recrea juntas en su obra de teatro, Orquídeas a la Luz de la Luna, Comedia Mexicana. Este título es el de una comedia cuyas protagonistas son las dos actrices, Dolores Díaz Río, quien inaugura una relación entre Hollywood y México, vuelve a México en el 42 y entre tantas de sus películas de 1943 es la clásica María Candelaria. María Félix es la relación entre Francia y México. Si hablamos de años, de 1942 ella está presente en El Peñuel de las Ánimas y del 43 en Doña Bárbara. Aquellos son los mismos años de Casa Blanca, estos son los diez años de la muerte de María Félix, o sea, murió hace diez años y ahora el altar de muertos de la Universidad Clauso C. de Sor Juana se le dedica a ella y estos son los 30 años de Orquídeas a la Luz de la Luna, Comedia Mexicana de Carlos Fuentes que se publicó en el 82. Si hubiera que homenajear a Fuentes por su obra pues nos estaríamos reuniendo cada año por un libro o por dos libros, pero bueno, vamos a ver lo que propuse en el título, Carlos Fuentes y el cine. Antes de comentar brevemente este título que trae de la pantalla a las dos divas mexicanas protagonistas de esta pieza, una de las obras de teatro de Carlos Fuentes entre otras como Todos los Gatos Son Pardos del 70, El Tuerto Rey del 70, Los Reinos Originarios Teatro Hispano Mexicano del 71 y Ceremonias del Alba del 91 que es como una reedición de Todos los Gatos Son Pardos. Prepasemos aún más brevemente las incursiones de Carlos Fuentes al séptimo arte. Gracielita que consigue de mí va a hablar específicamente de estas incursiones. No nos defendremos en algunas de sus técnicas literarias que son propias del cine pero sí traemos a la memoria de nuevo el recuerdo que las dos helenas y las dos cautivas pasaron a aquel lado de la pantalla bajo la dirección de José Luis Ibáñez que el propio Carlos Fuentes fue guionista de Un Alma Pura de Cantar de Ciegos el episodio de Los Bienamados también llevada a la pantalla por José Luis Ibáñez en el 65 o así como de Muñeca Reina en esa ocasión la dirección fue de Sergio Orjovich de Aura del 92 y de Vieja Moralidad dirigida por Orlando Merino en el 98 todos sabemos que con Gabriel García Márquez Carlos Fuentes participó en la adaptación del Gallo de Oro dirigida por Roberto Gabaldón con fotografía de Gabriel Figueroa y también en Tiempo de Morir hizo andanzas en la Ciudad de México con los Caifanes del 66 y estuvo involucrado en la adaptación de Pedro Páramo del 67 proyecto de Carlos Vela y de Manuel Barbachano Ponce pocos años después en 1974 tuvo que ver con la adaptación de Ignacio esto es de No Oyes Ladrar los Perros de Juan Rulfo su novela Policía a la Cabeza de la Hidra del 78 fue llevada al cine por Le Duc en el 81 con el nombre de Complot Petróleo y en 1989 Luis Puenzo dirigió los espacios espectaculares de Gringo Viejo se dice que fue actor de amor 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 pero si lo es digamos que voz y presencia inconfundible en la serie de televisión El Espejo Enterrado y en el Espejo Enterrado y en el Alma de México y además del Espejo Enterrado en el Alma de México que es una serie de 12 programas presentada por Carlos Fuentes serie que nos es muy útil en nuestras clases de cultura mexicana en los Estados Unidos Fuentes también fue crítico de arte y firmó sus escritos con el seudónimo Fósforo II o Fósforo II seudónimo usado antes por Martín Luis Guzmán y por Alfonso Reyes un ejemplo de su quehacer como crítico literario su reseña sobre el camino de la vida del 56 volvemos a los años 50 de Alfonso Corona Blake una nota dice esta película una nota de estos años dice esta película mereció una mención de parte del joven crítico de cine Fósforo II Carlos Fuentes quien en 1954 escribió en la revista Universidad de México pese a sus excesos melodramáticos el camino de la vida también cumple una función de higiene vemos en ella en última instancia a niños de carne y hueso reaccionando como tales ante situaciones dramáticas y situados en un lugar que se llama México Distrito Federal no sé si por primera vez con Corona Blake nuestro cine abre los ojos a la noche del Zócalo al aterido amanecer de la ciudad y de los boceadores en Bucareli hay en estas imágenes de la ciudad gran fuerza y mayores posibilidades no debe desaprovecharse esta señal tan evidente por otra parte y menos debe desaprovecharse el talento de Corona Blake dice Carlos Fuentes es en 1954 escribe esta reseña ya desde entonces la imagen de México lo acompañaba es el espacio de sus novelas en varias de las películas en las que de algún modo participa es el México que ve que imagina que inventa Elena Poniatowski Carlos Fuentes y los rostros del cine mexicano no voy a hablar mucho de Elena no voy a hablar nada de Elena ya decíamos ella es Dolores del Río quien nació en Durango el 3 de agosto de 1904 y murió en Newport California el 11 de abril del 83 Orquídeas a la luz de la luna es el 82 es Dolores del Río la encantadora de cámaras ella no puedo decir la otra ella porque hay una competencia permanente ella ya no Dolores es María Félix quien nació en 1914 el mismo año en que nació Octavio Paz su amigo y murió en el año 2002 hace 10 años son los dos rostros perfectos de México dicen que Elena Poniatowska dijo que solo dos personas en México han dicho lo que les dio la gana María Félix y Octavio Paz por cierto Leonora Carrington protagonista de Leonora de Elena Poniatowska pintó a María Félix en zona sagrada del 67 un personaje un personaje expresa yo diría sin embargo que Claudia mi madre o sea Claudia Nervo es en realidad la figura de ese tríptico de Leonora Carrington que sabe conservar su rostro famoso y convertir su cuerpo en una perpetua metamorfosis de ave y ceniza de llama y dragón hablar de Carlos Fuentes hoy en medio de tantos festejos de apoteosis y apocalipsis yo llevo dos días en la feria del libro de Guadalajara y todo era Carlos Fuentes Carlos Fuentes como la memoria de Latinoamérica los orígenes de Carlos Fuentes en discursos espectaculares en los que reconozco sobre todo el de Rafael Rojas el de Ricardo Lago Federico Reyes Heroles en medio de todos esos festejos me lleva a hacerlo a mí ahora desde un ángulo no dramático sino desde uno de sus divertimentos y me refiero a su obra de teatro Orquídeas bajo la luz de la luna publicada hace 30 años en el 82 a la luz de la luna Carlos Fuentes publicó Orquídeas a la luz de la luna comedia mexicana en 1982 seguramente ustedes conocen la obra yo la traigo por acá pero no quedó a la sombra del escritorio de esta mesa la obra como la citada como la citada de Poniatos que es una comedia comienza desde su reparto y ya la habrán visto allá en la pantalla con los personajes María Dolores el fan que por cierto se juega con el fan como abanico y el fan como los seguidores de estas divas hay unas esclavas nubias les llama y hay un mariachi comienza con una escena que es en Venice el día de la muerte de Orson Welles a mí me llama la atención porque hasta la investigación que hemos hecho pues no se llama investigación sino que fue muy rápida y lo hemos cotejado de nuevo Orson Welles muere el 10 de octubre del 85 o sea ese día se comienza la trama de esta obra que se publica en el 82 entonces ¿qué está pasando con estos tres años? para seguir con los años Ciudadano Kane que va a estar muy vista y muy parodiada aquí en este libro sí es del 43 y volvemos a la memoria del 40 de Casablanca de estas actrices nuestras de los 40 informa Orquídeas que el mismo mes de su publicación se representó en inglés en Harvard Cambridge Massachusetts vienen enseguida las notas para la representación de este acto único que va de la página 11 a la página 111 es muy interesante esto Brita es muy experimental y a mí me llama muchísimo la atención que lo que se ha dicho en esos grandes discursos narrativos de Carlos Fuentes incluso de Terra Nostra lo vemos aquí muy sintetizado en una obra que yo no les voy a decir de qué trata pero la traté de sintetizar en unas cuantas líneas pone en cuestionamiento el acto de la representación quiénes podrían caracterizar a las actrices hay una sugerencia que podría ser ellas mismas o María representando a Dolores y Dolores a María como aquí en la tarde en la mañana una era otra la otra era tú ese desquiciamiento del pronombre personal de qué manera en el diálogo es un discurso dialógico donde retrocede el narrador y se oye la voz y el tono de María y de Dolores es un amor y un duelo entre las dos actrices que aquí aparecen como si fueran hermanitas y hablan de la misma mamá que está en el segundo piso que ellas tienen que cuidar para que no las escuche a una mamá que le daría mucha ilusión y alegría que una de las hijas muriera antes que ella otra vez el problema de los años hay un diálogo a base de canciones que entra directamente la canción ranchera la canción en inglés la canción del momento y de títulos de película es así unir y venir de títulos de la película de una y otra actriz la cultura del cine está presente la sala del cine la oscuridad el público los directores de cine del momento actores y actrices hay un registro lingüístico muy amplio Dolores habla en inglés María en francés la historia personal de ellas está presente mezclada con sus películas no sabemos cuándo es la doña y cuándo es María cuándo es Candelaria cuándo es la voz de la la casa chica en fin, hay un juego yo digo magistral y siempre está presente el problema de la edad de la vejez y de qué manera se mezcla el teatro como en un foro de teatro hay una pantalla donde en un momento el proyector va a empezar a funcionar hay una larga distancia por parte de María Félix que hace desde un teléfono blanco que está encima de un inodoro que también es blanco ese inodoro que está puesto para algo va a funcionar en un momento María va a morir pues vomitando en ese retrete que se le menciona retrete escuzgado yo le llamo inodoro y luego sigue una larga explicación en letras cursivas que son acotaciones de un narrador que está muy atento a lo que está sucediendo en un telón blanco que en un momento se va a abrir y va a dar la entrada a un mariachi ahí está María Bonita en una proyección de un montaje de película canción y película se fundan se confunden el telón es pantalla la pantalla es telón la obra en sí misma es un montaje ahí por ese telón les decía hace un medio segundo aparecen mariachi cantan las esclavas nubias anunciadas en el reparto y hay una llamada muy interesante de las últimas antes de que María muera en la obra entre Dolores y ella hay escenas grotescas cobra sentido la canción si muero lejos de ti que aparece después en el texto de Poniatowska a mí el colmo de los colmos y ahora lo decían en la mañana es el lenguaje barroco es cuando al morir María en la obra Dolores del Río va a recitar un soneto de Luis de Sandoval y Zapata un escritor bueno mexicano nuevo hispano que es a una cómica difunta y que dice aquí yace la púrpura dormida aquí el garbo el grasejo la hermosura la voz de aquel clarín de la dulzura donde templó sus números la vida entra derechito entra nada forzado el zapato está a la medida y vuelve a cada momento la representación como la vida airosa el proyector al final de la obra corre y corre en ese foro de teatro la importancia del espejo donde se miran las actrices a cada momento el proyector las paliadas de tierra espejo enterrado las imágenes y diálogos todo se relaciona la oscuridad la música la orquídea a la luz de la luna si es bolero si es tango si muchos textos literarios yo pienso fueron intentos fallidos al quererlos hacer cine creo que orquídeas a la luz de la luna fue y sigue siendo un intento fallido en el acto de la representación no en el texto el texto escrito lo rebasa la representación ese texto al que habría que volver para entender su modernidad su gran sentido del humor el humor de Carlos Fuentes un humor que también sustenta su obra ese humor que podría también ser una respuesta un bálsamo aquella pregunta que nos hicimos la mañana del 15 de mayo del 2012 que murió Carlos Fuentes esa muerte que aún sigue siendo una pregunta ya para terminar María Félix se enojó con Carlos Fuentes por esta obra no por zona sagrada porque ahí habló de ella cuando habla de él de Enrique Álvarez Guillermito mitos en la película se enojó por Orquídeas a la luz de la luna y lo llamó mujerujo enojada por la manera como muere ella en la comedia enojada por las instrucciones dadas en las notas para la representación cuando habla de esas actrices en su otoño que pueden ser representadas cuando tienen 30 o 60 años o sea es una burla pero francamente es muy divertida fue un divertimento de Juan de Carlos Fuentes una pequeña obra en la que aparecen las dos caras del cine de oro nacional personajes que circulan en dos de las caras de la literatura en México si se eliminaran estos dos pares de la literatura y el cine mexicano las pantallas oscurecerían y la literatura enflaquecería en cuanto a personajes en cuanto a todo México son ellos protagonistas de los sentimientos de la nación ponía todos que Carlos Fuentes quedémonos con él por el momento con él el cine y las letras nacionales se han cubierto de gloria ahora que se habla en la teoría de emociones y sentimientos creo que asomarnos a las piezas menores de dos grandes escritores de este gran escritor darían muestras del paño de sus propios afectos y preferencias como los de nosotros sus lectores son historia literatura son memorias sitios amables de nuestra memoria muchas gracias muchas gracias Sara Pot vamos a dejar los comentarios para el final y le voy a dar la palabra a Graciela Martínez Salce de la Universidad Nacional Autónoma de México doctora en letras en letras modernas investigadora titular del CISAM de la UNAM y coordinadora del área de estudios de la globalidad corresponsable del proyecto PAPIT fronteras de tinta la literatura y los medios de comunicación en las Américas pertenece al SNI nivel 2 ha sido becaria del centro mexicano de escritores del FONCA de la fundación Rockefeller y del gobierno de Canadá es miembro fundadora del taller de teoría y crítica literarias Diana Morán ha sido presidenta de la asociación mexicana de estudios sobre Canadá como autora ha publicado Emily Carr y Frida Kahlo lazos artísticos 2003 una poética de lo subterráneo 1996 Pornografía del alma ensayo sobre la narrativa de Juan García Ponce 1986 y está por finalizar el volumen Instrucciones para vivir en el limbo fronteras cinematográficas en América del Norte un arbitrario como coautora junto con María de Lourdes López el ABC de la investigación literaria de la monografía a la tesis de grado 2008 y tres ediciones del manual para investigaciones literarias México ENEP Acatlán Unam además ha sido editora de los volúmenes colectivos Fronteras de Tinta la literatura y los medios de comunicación en las Américas una biografía comentada Norteamérica construcción de espacios regionales femenino masculino en las literaturas de América escrituras en contraste con Luz Helena Gutiérrez de Velasco y Ana Rosa Domenela sentenciados al aburrimiento tópicos de cultura canadiense y en prensa el delincuente en la mira representaciones del crimen en América del Norte además ha publicado alrededor de 50 artículos en publicaciones especializadas en México y el extranjero su ensayo sobre el diario de Frida Kahlo publicado originalmente en el facimilar por Harry N. Abrahams fue traducido al serbio en 2002 y hoy nos trae su ponencia titulada Cantar de ciegos un libro para adaptar el olor lo mata todo dispersa los demás sentidos toma asiento como un mogol amarillo en el trono de mi alucinación pesado como un cofre insinuante como el crujir de una seda drapeada ornamentado como un cetro turco opaco como una beta honda y perdida brillante como una estrella muerta abro lentamente los ojos dejo que el mero líquido de mi córnea primero enseguida la red de mis pestañas descubran el aposento sofocado por esa enorme batalla de perfumes de baos y escarchas de pétalos casi encarnados tal es la presencia de las flores que aquí sin duda poseen una piel viviente dulzura del jaramago náusea de Lázaro tumba del nardo templo de la gardenia la pequeña recámara sin ventanas iluminada por las uñas incandescentes de los pesados sirios chisporroteantes introduce su rastro de cera y flores húmedas tal vez sea muy aventurado afirmar que una de las sensaciones que resulta imposible comunicar a través del cine es ese olor que como narra en primera persona el protagonista de la muñeca reina todo lo mata los actores y actrices bien podrán hacer gestos será posible hacer inserts de objetos frutos comida árboles y sin embargo eso que se impregna en nosotros para provocar antojo placer o para revolver nuestro estómago por la náusea no se puede reproducir por medio de la imagen la evocación de la palabra frente a la presencia de la imagen vuelve evidente la dificultad que yace en el acto de adaptar aunque si en ciertos casos un relato es capaz de hacernos imaginar hasta un olor una película en otros puede convertirnos en cómplices o en voyers con base en este contexto experiencial humano que reúne por diversos medios a los creadores con los espectadores Linda Hutchon afirma que para introducirnos en el análisis e interpretación de las adaptaciones no solo las cinematográficas deberíamos hacerlo desde una política de la intertextualidad que parta del impulso de desjerarquizar del deseo de retar la evaluación cultural negativa explícita e implícita que existe con respecto a la adaptación la cual casi siempre es vista como inferior o de segunda una adaptación es siempre un texto secundario al leerlo deberíamos procurar entonces un acercamiento radicalmente igualitario a las historias en tanto que están en segundo lugar no significa ser secundario o inferior un ejemplo de ello es que a pesar de que el texto adaptado mejor llamarlo así que fuente u original que a pesar de que el texto adaptado haya venido antes como espectadores podemos conocerlo después de que hemos experimentado la adaptación lo cual interpela la autoridad de cualquier noción de prioridad las múltiples versiones del texto que ha sido adaptado existen una al lado de la otra y no encima una de la otra y sin embargo en el caso de las adaptaciones que en tres distintas décadas se han hecho de los cuentos de Carlos Fuentes estas no han logrado situarse dentro del canon de la cinematografía mexicana y son casi inaccesibles para el público resulta interesante que las dos primeras adaptaciones que se hicieron de cuentos que aparecen en Cantar de Ciegos 1964 Un alma pura y las dos helenas ambas de 1965 sean tan próximas a la publicación del libro seguramente se debe a la intensa participación del autor en su realización ambas según cuenta Emilio García Riera se sitúan en el contexto del concurso de cine experimental y según su versión formaban parte no de un largo sino de un larguísimo metraje titulado Amor, amor, amor compuesto por cinco mediometrajes de los cuales dos eran los ya mencionados y otros dos más eran también adaptaciones Tajimara de Juan José Gurrola con base en el cuento de Juan García Ponce y La Tsunamita de Benito Alasraqui con base en el de Inés Arredondo el productor Barbachano Ponce decidió para la exhibición convertir los dos textos sobre el incesto Tajimara y un alma pura en la película llamada Los Bienamados Una de las más intensas discusiones en el análisis de textos fílmicos adaptados de la literatura radica en las estrategias que los adaptadores deberían usar cuando los relatos están narrados en primera persona La cámara que según algunos teóricos podría realizar algunas de las tareas del narrador no es en este caso una solución puesto que una película entera en cámara subjetiva dejaría fuera de campo precisamente al narrador y el ejercicio podría resultar cansado e inverosímil y dado que tanto las dos helenas y un alma pura como la muñeca reina están narrados en primera persona me interesa ver de qué manera sortearon esa característica de los cuentos que además concluyen con un final sorpresivo para construir sus películas es una lástima que vivamos en una cultura que aún no valora el género del guión un género fronterizo y que por tanto estos textos efímeros no se conserven y desaparezcan entre su escritura y su realización por eso no podemos tener los guiones escritos por Carlos Fuentes Fuentes y José Luis Ibáñez coescribieron las dos helenas a quien Iván Ríos Gascón califica de mediana pero no de mediocre y que según García Riera resulta cito trivial y demasiado afiliada a las modas culturales de la época al tono zona rosa ilustrada con música diegética popular en el contexto de los personajes pero que tiene música clásica como parte de la música de la extra diegética la moda sí es importante en la película tan es así que en una de las primeras escenas vemos un baile a go-go entre Elena y varios de sus pretendientes como metáfora de que los personajes viven en la vanguardia moral intelectual y estética la voz en off que se considera un recurso literario y poco fílmico de Elena Grande una Beatriz Vaz morbosamente parecida a Rita Macedo madre de Julissa es decir Elena Chica hablando de la imposibilidad de que una mujer viva con dos hombres con voz parcimoniosa y moralmente reprobatoria nos prepara para el final sorpresivo del cuento que en la adaptación se respeta y se logra mediante un recurso efectivo e interesante que estamos viendo ahorita en la película las descripciones se transponen a través de inserts que sirven para definir el ambiente intelectual en el que los personajes se desarrollan un libro de Octavio Paz un cartel de Jules de Jim un disco de Ravel las antigüedades y libreros repletos que pueblan la casa de Elena y Víctor también se mencionan en los diálogos autores como Cortázar se lee una reseña sobre Truffaut cuevas y fuentes aprecian la obra de Elena como pintora hay una crítica detrás de estas listas enumeradas por una mujer que en casa de sus padres viste con corrección y con sus amigos al último grito de la moda el tono ambiguo de la película no nos permite saberlo aunque la voz infantil de Julissa recitando máximas intelectualoides podría insinuar algo sobre la vacuidad del personaje que es puras palabras y de la ironía que subyace en que ella solo hable mientras que la madre actúa los indicios del adulterio se dan en mínimos guiños la suegra de manos largas y adornadas le enciende un cigarro al yerno le extiende una taza de café a la veracruzana se quita como desnudándose los aretes frente a él mediante un paneo en la composición en la mesa familiar la cabeza del yerno cubre la figura del suegro interponiéndose entre él y su esposa en otra toma donde ella le relata sus reminiscencias de juventud al yerno la composición de los personajes forma un triángulo donde Elena chica quien duerme es ajena a la plática íntima y nostálgica y además es el vértice a diferencia del texto adaptado en las dos helenas de Ibañez hay un punto de vista neutro aunque de hecho en apariencia la protagonista es Elena hija el final sorpresivo se prepara precisamente con base en un cambio en la focalización y la narración solo se vuelca hacia la primera persona del narrador que es la del texto adaptado en la escena final utilizando la cámara subjetiva cuando en su convertible Víctor fuera de campo salvo por los brazos y las manos maneja por un ya irreconocible periférico veloz para su encuentro del cual nos convertimos en cómplices porque desde su perspectiva viajamos entramos a la casa y subimos la escalera con la otra Elena que lo espera en la cama con base en un guión del propio Fuentes y Juan Ibañez un alma pura pone en juego con mayor eficacia la propuesta para mantener la voz en primera persona de Claudia la protagonista como fuente de lo que iremos conociendo de la historia Claudia Arabella Arbenz y Juan Luis un muy joven Enrique Rocha para hablarse el uno al otro miran de frente a la cámara en monólogos epistolares que suceden en dos espacios urbanos distintos Nueva York y la Ciudad de México en escenas en escenas muy cortas y permitas en el lugar común magistralmente filmadas por Gabriel Figueroa a García Riera el recurso que califica de literario le parece y cito muy monótono dado lo mecánico de su uso cierro cita sin embargo considero que el hecho de que los personajes hablen de frente a la cámara y apelen directamente a los espectadores nos convierte tanto en voyeurs como en cómplices de este deseo interrumpido voluntariamente por la distancia que Juan Luis interpone entre ellos para lograr el efecto de sorpresa final la información se dosifica a lo largo de la película nosotros vemos a Juan Luis y Claudia despedirse en una cafetería y por medio de flashbacks las vacaciones que compartían tomados de la mano la conversación entre Juan Luis y Claudia en el presente de ambos avanza y cambia de tono en un inicio es de nostalgia en una sola escena una sucesión de compañeras sin nombre por tanto sin importancia acompaña a Juan Luis hasta que él está a punto de presentar a la mujer que vicariamente le permitirá saciar su deseo la revelación de que Claudia y Juan Luis son hermanos se le da a los espectadores en el mismo momento en que aparece Clara quien es una imagen borrosa junto a él en una fotografía Clara es retratada de espaldas o de perfil la cabellera rubia alborotada esconde su rostro solo descubrimos que se trata de la misma actriz cuando Juan Luis afirma cito ahora he vuelto a encontrarte Clara la conversación entre él y Claudia a partir de ese momento se transforma en una serie de reclamos así la sutileza con que Fuentes relata esta historia de obsesión e incesto que culmina en suicidio se logra en la película con la gradación en que los personajes leen las cartas que se dirigen uno a la otra con la caracterización que nos permite diferenciar a la Claudia casi siempre contenida casi inmutable declara mucho más emocional de la melena alborotada a la descomposición del maquillaje corrido con la revelación en la escena previa al desenlace de que el tú al que Claudia le habla es un cadáver y con la escena final en que descubrimos la enormidad de los celos y los motivos que desembocaron en muerte a pesar de que según García Riera Juan Ibañez y cito extremó los afanes cosmopolitas pero aún pareció más interesado en celebrar sus lujos de producción cierro cita y de que allá la blanco la define como la primera película mexicana que se desarticula por exceso de ambiciones culturales un alma pura es narrativa y visualmente muy interesante y no se ve envejecida como si sucede en algunas partes con las dos helenas me atrevería a afirmar que porque todo lo que intenta utilizando nomenclatura de aquellos años idos parecer muy in termina estando out Muñeca Reina 1971 dirigida por Sergio Lovic es una adaptación libre de un relato que por su ritmo y su materia parecería hecho para ser filmado una adaptación libre podría definirse como una elaboración analógica una variación o digresión donde el texto adaptado se convierte en un pretexto para llevar a cabo la transformación la adaptación no opera ordinariamente sobre el conjunto del texto sino que responde a distintos intereses y actúa en diversos niveles el esqueleto dramático sobre el que se reescribe la historia en este caso aumentándolo la atmósfera ambiental del texto aquí introduciendo una cotidianidad realista los valores temáticos o un pretexto narrativo todo ello podríamos decir de la adaptación de Olovich agregando que en este caso la razón aparente detrás de la libertad con respecto al texto adaptado es la extensión y naturaleza del relato con lo cual el director llevó a cabo una adaptación interpretativa para construir un largometraje forzadamente con base en un cuento no se trata de contradecir a Hodgson pero en este caso y sin la participación de fuentes como sucedió en sus aventuras cinematográficas anteriores y posteriores lo secundario sí puede calificarse como de segunda sobre todo porque con la decisión de crear un contexto absolutamente innecesario se hizo crecer la historia en varias fallidas direcciones el protagonista es un jugador empedernido repite rocha esta vez a todo color además del vicio se le dio una madre quejumbrosa una novia virgen primero y puritana siempre Elena Rojo una secretaria amante voluptuosa Anel una vocación frustrada de escritor una posición económica redituable una lectura ramplona y estereotipada de la vida del hombre adulto joven de clase media urbana aquí el punto de vista del narrador protagonista en primera persona queda diluido por una perspectiva neutra y tan solo podemos adentrarnos en él a través de los sueños que le provoca el encontrar el papelito de Ami Rosalva Brambila y Ofelia Medina en la recámara donde dormía de adolescente que debe limpiar porque su madre va a vender la casa el azar y la casualidad así desaparecen del relato y también la sorpresa que en el texto adaptado nos convierte en voyeurs del espectáculo lamentable del culto a la hija perdida la anulación del monstruo el alargamiento de la trama es tal que la tensión que se da entre los recuerdos de la adolescencia y la obsesión del protagonista por recuperar a la niña recordada se pierde el protagonista se nos presenta como un pobre hombre abrumado por las exigencias de las mujeres insulsas que lo rodean y por tanto su búsqueda pierde sentido en tanto parece que se tratara de escapar de la cotidianidad y no de regresar y no de ingresar en el mundo onírico pesadillesco habitado por el fantasma de la niña si el texto literario nos sitúa por un lado en el nostálgico paraíso perdido de la adolescencia y por otro en un mundo desquiciado de reverencia a la muerte que resulta más siniestro cuando junto con el protagonista nos enteramos de que la muñeca reina no sustituye a un cadáver sino a una mujer contrahecha es decir cuando nos damos cuenta que en el mundo de amilamia es mejor haber muerto que tener un defecto físico la película apuesta por un desdoblamiento que es otra inclusión fallida en la imaginación del protagonista existe una posible amilamia joven adulta una enamorada lectora hermosa Ofelia Medina y la que vive escondida y obligada a la marginación es una mal maquillada también Ofelia Medina una imagen grotesca que como escribió García Riera cito en plan de deplorable guiñapo humano resulta mucho más ridícula que conmovedora no estamos pues ante el horror generado por la expectativa de belleza y perfección no cumplida como sucede por ejemplo también en Orfandad de Arredondo sino ante una lastimera interpretación casi circense Ríos Gascón señala que estas tres son cito películas irregulares y disímbolas entre sí porque cada director se empeñó en resaltar los aspectos que a su juicio daban más color a los relatos Juan Ibañez acentuó el caos y el erotismo a través de una experimentación narrativa que llegó a la saturación José Luis Ibañez se concentró en la idea viril de la doble vida y Sergio Lovitch sobreexplotó las incidencias románticas de la pareja cierro cita una de las características de Fuentes como adaptador es la estrategia de conservar los diálogos me pregunto como una voluntad de seguir siendo fiel a su vocación literaria Hodgson afirma que hay muchos y variados motivos detrás de la adaptación y que pocas involucran la fidelidad y como nos lo ha enseñado Elena la madurita la fidelidad no siempre se encuentra donde uno la espera gracias muchas gracias muchas gracias Graciela voy a darle la palabra a Ignacio Díaz Ruiz licenciado en letras españolas maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la facultad de filosofía y letras de la UNAM profesor de la misma facultad desde 1972 pertenece al colegio de letras donde ha impartido literatura iberoamericana y literatura y sociedad en el colegio de estudios latinoamericanos seminarios de novela latinoamericana y en la división de estudios profesionales de posgrado América Latina y su literatura literatura iberoamericana y literatura comparada sus líneas de investigación versan sobre la literatura latinoamericana siglos XIX y XX y crítica literaria entre sus publicaciones hay antologías ediciones libros y artículos como el cuento mexicano en el modernismo UNAM 2006 Cabrera Infante y otros escritores latinoamericanos UNAM 92 la iberoamericana perdón la iberoamérica de carlos fuentes 2001 así como la coordinación del texto cultura en américa latina deslindes de fin del siglo UNAM 2000 entre otros vamos a escuchar a través del espejo una lectura de el espejo enterrado de carlos fuentes en primer término quiero agradecer la invitación a esta entrañable y memorable institución ver el rostro de Luz Helena Rafael María Águeda Sara Pot Ross en fin me regresa a un tiempo pasado muy memorable inmediato 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 a través del espejo enterrado inscrito dentro de una ilustre nómina de obras de reflexión acerca de América Latina el espejo enterrado de 1992 es con toda fortuna un meritorio aporte al género forma parte de esa vigorosa tradición intelectual gracias Bolívar Sarmiento Bello Gustos Montalvo González Prada Martí Rodó Enrique Sureña Mariategui Reyes Piconzala Sarciniegas Lesama Lima entre los más célebres anteceden y presagian a nuestro autor en esta otra historia de la cultura latinoamericana el espejo enterrado revela una evidente relación y consecuencia con toda su obra Abuelo de Pájaro una mirada del conjunto de sus narraciones y ensayos ofrece claves y precedentes versiones y variaciones para esta especie de epílogo y culminación la región más transparente la muerte de Artemio Cruz tiempo mexicano terra nostra agua quemada la campaña por ejemplo dan cuenta desde otros puntos de vista de su intensa afinidad con la historia y la cultura de México y de América Latina se constata en el espejo una continuidad y consecuencia natural con sus escritos desde la nueva novela hispanoamericana 1969 recuento y valoración de la narrativa de esta región anticipa su preferencia da cuenta de su interés por impulsar a los narradores de su generación y del área de presentar en un primer plano a los nuestros fuentes bosqueja y en unas cuantas páginas los contenidos e ideales que en 1992 serán ampliamente expuestos en su historia cultural ponen práctica su atenta mirada su carácter lúdico y sus vastos y variados conocimientos para situar a nuestra cultura en una perspectiva histórica y social se presentan cuestionamientos primordiales que lo obligan dice a radicalizar su obra no solo en el presente sino hacia el futuro y hacia el pasado después en tiempo mexicano 1972 colección de ensayos muestra algunos de sus motivos constantes el mundo indígena la reconquista de la utopía don quijote y don juan entre otros cuestiones que vuelve a ensayar más tarde en su nota de autor aclara muchas páginas sin embargo son inéditas otras se han desprendido de ensayos anteriores para encontrar aquí sitio y equivalencias nuevos en efecto fuentes acude a sus propios escritos los reescribe para integrarlos a nuevas obras de aquel tiempo mexicano transita al tiempo latinoamericano precisa además no he pretendido escribir un texto frío objetivo estadístico totalizante sobre nuestro país he preferido dar libre curso a mis obsesiones preferencias y pasiones de mexicano sin desdeñar la arbitrariedad ni la autobiografía búsquese aquí entonces menos el rigor que la vivencia y más la convicción que la imposible e indeseable objetividad con distinto enunciado pero en plena coincidencia en el espejo anota el tema es tan complejo como polémico y trataré de ser ecuánime en su discusión pero también seré apasionado porque el tema me concierne íntimamente como hombre como escritor y como ciudadano de México en la América Latina y escribiendo la lengua castellana cabe señalar que la publicación de este libro coincidió con la proyección en televisión de la serie homónima ya lo mencionaron el espejo enterrado reflexiones sobre España y el nuevo mundo escrita y conducida por el propio Fuentes quien casi como un actor en términos generales planteó una línea argumental afín a la del libro es en una sugerente secuencia de imágenes y sonidos de ejemplos y referencias visuales guiada por el propio autor se ofreció una gran serie sin embargo precisa este libro no es un recuento de la filmación de la serie sino una biografía de mi cultura es decir así lo entiendo mi propia biografía nada extraordinario hay en esto una cultura se compone de todos los que la aportamos la conocemos la apreciamos y aún procuramos enriquecerla y continuarla es cierto este libro y la serie para televisión son distintos pero también es cierto son análogos ambos ofrecen una característica singular presentan múltiples sentidos y un tono polifacético que tiende a varias direcciones se proponen como una historia o biografía de la cultura hispanoamericana pero también como una experiencia del arte un libro visual una serie histórica con sustento en las imágenes un viaje a través de la cultura una reflexión documental un manual de historia una señuda cronología y sobre todo como una interpretación propia a través de la perspectiva subjetiva y personal del autor se explone un despliegue de informaciones y pensamientos es un diálogo elocuente e interactivo entre lo iconográfico y lo verbal verbo y figura de alguna manera como antecedentes de nuevas tecnologías ¿de qué sirve un libro si no tiene dibujos o diálogos? se preguntaba Alicia afina el discurso cinematográfico el espejo de fuentes contiene palabras sonidos prosopografías descripciones es una historia ilustrada murales prehispánicos y contemporáneos pinturas retratos cuevas esculturas fotografías teatros cementerios construcciones hojas volantes y periódicos y muchas más son los materiales que con la mirada completan su escritura por ejemplo de esta suerte cito el gran diseño de Goya apareció poco a poco revelándose en una tela que en realidad se desenvuelve como una cinta cinematográfica sobre un territorio tanto español como universal en un tiempo tanto pasado como contemporáneo acude también a los murales de Bonampac y además a muchos materiales que por supuesto va ilustrando de manera conjunta entre la relación de la imagen y el texto el espejo enterrado posee además un doble rostro en primer término responde a una orden del día tiene un carácter inmediato casi periodístico en primer término de estar perdón casi periodístico de estar a la moda es una respuesta al efeméride de 1992 500 años después de Colón comenta se nos pidió celebrar el quinto centenario de su viaje sin duda uno de los grandes acontecimientos de la historia humana este es con toda precisión su punto de partida por otro lado Fuentes enfrenta en este libro su reiterado vínculo entrañable pasión ya fue señalado con la historia y la cultura encuentra en esa fecha el pretexto para su propio texto se propone en un dilatado itinerario partir desde los orígenes para arribar al americano actual enfrenta un tramado de tiempos y espacios para hacer una imagen de nosotros los de entonces y los de ahora frente a la visión apocalíptica y desoladora de la región en crisis de nuestra sociedad y política se plantea realizar una indagación mediante la cultura algo que en medio de todas nuestras desgracias dice permaneció en pie nuestra herencia cultural la que hemos creado con la mayor alegría la mayor gravedad y el riesgo mayor la cultura que hemos sido capaces de crear durante los pasados 500 años como descendientes de indios negros y europeos en el nuevo mundo así con una vigorosa y contundente afirmación precisa este es un libro dedicado en consecuencia a la búsqueda de la continuidad cultural que puede informar y trascender la desunión económica y la fragmentación política del mundo hispánico con un aliento semejante al de Terra Nostra o el de Cristóbal Nonato en este ensayo se realiza un sumario de herencias huellas tradiciones y continuidades para fabular esta historia para llevar a cabo esta descomunal empresa de ahí el acierto para nombrar este libro El Espejo Enterrado entre el verbo especular la cultura prehispánica y la mediterránea Lewis Carroll Borges El Caballero de los Espejos El Espejo de Goyo de Velázquez La Ciudad de los Espejos Espejismos de García Márquez El Espejo del Tiempo y el del Alma Los Espejos Deformantes El Espejo Humeante y Un Espejo de Agua con este título nos aproxima su sentido ¿no es el espejo tanto un reflejo de la realidad como un proyecto de la imaginación? Un espejo un espejo que mira de las Américas al Mediterráneo y del Mediterráneo a las Américas este es el sentido y el ritmo mismo de este libro precisó su autor integrado por 18 capítulos este tratado da cuenta de una singular unidad presenta una visión de conjunto un riquísimo panorama orgánico de España e Hispanoamérica un recuento de más de cinco siglos de mitos e historia cada capítulo está delineado a su vez como un ensayo autosuficiente independiente como un escrito sobre un ciclo cada parte tiene una conclusión enlace o puente que anuncia al siguiente estratagema eficaz con que atrapa su lector con acierto sección por sección logra presentar y decantar los grandes hitos los momentos de mayor relieve de estos innumerables horizontes culturales con elecuencia y acierto cada título señala el objetivo y sentido de la época en cuestión cada uno encuentra su estilo y orientación por ejemplo la virgen y el toro 1492 el año crucial vida y muerte del mundo indígena conquista y reconquista del nuevo mundo la época de Goya el tiempo de los tiranos tira y libertad por señalar algunos fuentes escribe una historia una nueva historia de la cultura de América Latina con sus herramientas y experiencias hace un relato histórico una prosa con varios tonos una narración inteligente idónea bien consolidada una gran comedia humana recuento de mentalidades ideas y costumbres saga de nuestros episodios nacionales una mínima y depurada enciclopedia y un resumen de la gran nación latinoamericana una macro historia con historias mínimas entre el manual y el largo ensayo esta historia se lee también como un relato de aventuras e intrigas hazaña y epopeya donde la anécdota los protagonistas las acciones e intenciones las composiciones temporales y espaciales adquieren relevancia y le dan su carácter es una narración de viajes un desplazamiento imaginario por el tiempo y la geografía del continente en cuyas páginas se filtran las vivencias y conocimientos del escritor Fuentes introduce ahí su propia cosecha nos convida de su bagaje con sus lecturas y experiencias completa su exposición mediante una cronología precisa y secuencial desde los estratos celtibéricos hasta la conformación de la hispanidad en los Estados Unidos formula el andamiaje de esta historia con innumerables datos citas, fuentes acotaciones, fechas evidencias y lugares crea un marco objetivo y testimonial hace un texto histórico de FIAR pero en forma simultánea ajeno a un discurso convencional y plano ofrece un texto con múltiples anacronismos referencias anteriores y posteriores juegos de antes y después prospectivas alteración y dislocación y suma de tiempos contrapunto de lugares y épocas de manera reiterada irrumpe lúdico a veces con los anacronismos los combina por ejemplo Don Juan es el fundador del mercado común europeo del erotismo es el maquiavelo del sexo siempre escapando de la venganza pero especialmente venciendo el tedio y la repetición o Rosa se organizó la mazorca acaso el primer escuadrón de la muerte latinoamericano a fin de silenciar a sus enemigos constante y certero fractura la temporalidad la confronta y actualiza al referirse por ejemplo a la romanización de la península señala el surgimiento y conformación del idioma que habría de hablar más de 300 millones de habitantes en España Hispanoamérica y los Estados Unidos y sigue con una multitud de ejemplos que nutren y que dan ejemplos de todos esos anacronismos y por ejemplo tengo otro una variante más de anacronismo aparece en su lectura de Calderón pero la vida y sueño es una obra asombrosamente moderna la fuente misma de toda una genealogía de sueños teatrales de Claes Strindberg y Priandelo incluyendo algunas derivaciones populares en las películas de Buster Keaton y Woody Allen mediante estas combinaciones logro un diálogo vivo una interacción de tiempos que da vida a nuestro archivo y herencia por otro lado el lugar común es así lo señala Fuentes un recurso fructífero y fértil para su ensayo forma constante cuya presencia le permite lograr una exposición accesible elocuente directa y amable el lugar común se convierte así en el más común de sus motivos al comentar la frase Latinoamérica novelas y novelistas precisa después de todo el lugar común es eso un sitio de encuentro una posibilidad de diálogo y como tal posee ciertas virtudes que nuestro mundo de esferas aisladas no debe sacrificar con esta expresión coloquial trillada y a veces casi extinguida muestra nuestro ensayista se plantea perdón nuestro ensayista se plantea un medio sintético y eficaz para resolver las secuencias temporales la multiplicidad espacial y la diversidad de la cultura que implica su historia con este elemento tópico en la nomenclatura de curtius logra sumas y cohesiones unidades de significado para la comprensión del conjunto una verdadera iconografía cardinal con el cliché cliché o fórmula hace un inventario esencial del lugar común para dilucidar las imágenes en el espejo y dice a través de España las Américas recibieron en toda su fuerza la tradición mediterránea España nos abraza a todos es en cierta manera nuestro lugar común España la madre patria es una proposición doblemente genitiva madre y padre fundidos en uno solo y sigue reflexionando sobre el concepto incluyendo una enorme cantidad de lugares comunes que va de la plaza de toros al tablado flamenco al honor español al caudillo al día de vivar a Santiago a San Santiago en fin hace un recorrido toda la obra se va basado en todos estos conceptos del lugar común en el apartado mi lengua del capítulo vida y muerte del mundo indígena propone otro lugar común acude a Malintzin la Malinche o Doña Marina y con ecos de laberinto de la soledad da su perspectiva y dice la Malinche estableció el hecho central de nuestra civilización multiracial mezclando el sexo con el lenguaje ella fue la madre del hijo del conquistador simbólicamente el primer mestizo madre del primer mexicano del primer niño de sangre española indígena y la Malinche parió hablando esta nueva lengua que aprendió de Cortés la lengua española que habría de convertirse en la liga más fuerte entre los descendientes de indios europeos y negros en el hemisferio americano en palabras de Bernal Díaz del Castillo de buen parecer y entre medir y desenvuelta esta mujer de múltiples funciones esclava amante intérprete voz informante traidora aficionada al extranjero da origen al malinchismo otro de nuestros lugares comunes incluye por supuesto a la Virgen de Guadalupe y fuentes acude un vasto elenco de estereotipos las deidades los sagrantes cristos muertos la semana santa la leyenda negra el dorado las utopías el potosí la fuente de la eterna juventud el hidalgo el tirano el gaucho el charro el tango el corrido civilización y barbarie el sueño americano entre otros con los que constituye un sistema de vasos comunicantes una red de ideas conjunto que por obra del autor recrea una atmósfera social y cultural de nuestras historias otros elementos de esta historia de este ensayo frases comunes y frases célebres anécdotas expresiones coloquiales refranes sobrenombres juegos de palabras definiciones etimológicas debates curiosidades referencias por ejemplo los borbones no olvida nada pero no aprende nada la ley se acata pero no se cumple no te metas en honduras entre abogados te veas pepe botella la parmesana el hechizado el hermoso la loca o la mañana de la independencia nos despertamos con una clásica cruda goma o resaca dándonos cuenta de la enorme distancia que existía entre los ideales y las acciones una selecta miscelánea del lugar común finalmente el espejo enterrado resultado de medio siglo de lecturas es un balance crítico compendio de intercambios y recuentos de iconografías constituye una opinión personal y lúdica de la historia una historia sin corsé una continuidad de imágenes y perfiles culturales un relato hecho exprofeso para contar la gran novela acerca de América Latina fuentes cumple con una doble vocación conocer y conocerse en la biografía de nuestra América incluye su propia biografía a propósito de sus referencias el escritor precisa lo que no puedo incluir son las leyendas los mitos las crónicas familiares las conversaciones con amigos y maestros los que quizá constituyen la verdadera bibliografía del espejo enterrado muchas gracias muchas gracias Ignacio no necesitan les voy a presentar ahora a Leticia Mora Perdomo doctora en filosofía por la universidad de Texas de Austin ha sido profesora de esta misma universidad así como de la universidad Southwestern y otras universidades de Estados Unidos y América Latina también ha realizado estancias de investigación en diversas universidades de Argentina Francia Inglaterra Estados Unidos y Ciudad de México actualmente es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana fue coordinadora de la maestría en literatura mexicana de la misma universidad por cinco años miembro del consejo editorial de la Universidad Veracruzana y responsable de la sección de artes y dossier de La Palabra y el Hombre integra también los comités editoriales de dos revistas de crítica literaria en Europa y uno en Estados Unidos ha escrito sobre las relaciones entre literatura y arte particularmente de la fotografía como becaria del Fonca y de la Fundación Rockefeller coeditó hacia el paisaje del Mezcal México 2001 editó y tradujo al inglés en la línea Fotografías de la Frontera Norte coautora con Ángel José Fernández del libro Romancero de la Guerra de Independencia Universidad Veracruzana 2010 asimismo es autora de artículos diversos sobre literatura arte y fotografía como ecos y sombras de la luminosidad expresiva la cerámica de Leonora Naya la palabra y el hombre 2010 Adrián Mendieta hacedor de sentimientos de luz 2008 la realidad como metáfora 2006 Gustavo Pérez piensa en barro y pinta en la incisión 2007 autora de los capítulos Fotografías de la frontera de Bayron Brauchli y Fernando Mesa y el doble estatuto sociocultural de México insurgente algunas reflexiones sobre las meditaciones entre realidad y ficción o la realidad como metáfora vamos a escucharla con de fronteras territorios e identidades en la frontera de cristal Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la doctora Lucelena Gutiérrez de Velasco estoy muy honrada de estar aquí también muy nerviosa bueno la cultura consiste de conexiones no de separaciones no hay creación sin tradición Carlos Fuentes myself with others su libro de ensayos que no ha sido traducido entre tu pueblo y el mío hay un punto y una raya la raya dice no hay paso el punto vía cerradas y así entre todos los pueblos raya y punto punto y raya con tantas rayas y puntos el mundo es un telegrama caminando por el mundo se ven ríos y montañas se ven selvas y desiertos pero no puntos y rayas porque esas cosas no existen sino que fueron trazadas para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas arriba el Nozoa y Juan Núñez punto y raya un año después de que California propusiera la ley 187 en el año de 1994 seguida de propuestas similares en Texas Arizona Nueva York y Florida y en el enrarecido clima antimigratorio de la operación guardián en California y la operación bloqueo en Texas del uso indiscriminado en la franja fronteriza de vehículos con rayos infrarrojos helicópteros lanchas motocicletas caballos perros amaestrados del aumento del cuerpo policíaco en la frontera del incremento de las agresiones e inmigrantes y a la población latina del uso también indiscriminado de dispositivos computarizados que al mismo tiempo que videograban las placas de los autos registran los niveles de monóxido de carbono que producen en fin en el marco del tratado de libre comercio y la militarización en la frontera norte Carlos Fuentes publica la cuarta novela del rubro los días enmascarados la frontera de cristal agrupada bajo su personal clasificación en la edad del tiempo en esta novela en nueve cuentos Fuentes imagina narrativamente la zona de contacto entre el primero y el tercer mundo una preocupación anunciada y materia de reflexión en varios de sus ensayos e incide en la álgida discusión cultural sobre el papel de lo local en un escenario cada vez más global ciertamente si se lee paralelamente el libro de ensayos nuevo tiempo mexicano que se publica ese mismo año 1995 y esta novela el lector podrá notar con mayor claridad las confrontaciones filosóficas culturales raciales lingüísticas y económicas de dos naciones que se ponen a la defensiva en lugar de caminar juntas y si Fuentes confronta los modernos Estados Unidos y su historia de abusos también confronta las promesas incumplidas de un gobierno centralista que ha abandonado a sus regiones es el año del levantamiento zapatista en el tiempo de la escritura la metrópoli no puede descartar a su periferia como tampoco el centro de México puede seguir ignorando su provincia así la frontera de cristal es la realización narrativa y como gustaba de decir Fuentes también operática y cinematográfica de una vieja preocupación manifiesta en su pensamiento ensayístico y literario en gringo viejo un personaje pregunta ¿sanará la herida o sangrará otra vez? Fuentes considera la pérdida de más de la mitad del territorio en 1848 y la subsecuente situación asimétrica de poder económico y político y desarrollo desigual como una herida abierta manifiesta en las situaciones contrastantes de uno y otro lados tan solo al cruzar el puente internacional en cualquier ciudad fronteriza en esta zona de contacto intercultural de hibridez de Spanglish como define María Luis Prata la frontera Fuentes simboliza una nueva cartografía construida con el desplazamiento humano de seres de todos los rincones de Latinoamérica lo que origina nuevos sentidos semánticos del espacio de la identidad y de la cultura pues si bien es el final de una nación y el principio de otra es también un espacio esquizofrénico de pérdida de sufrimiento y de esperanza un espacio nómada como en la película Vidas Cruzadas de Robert Allman Fuentes en la frontera de cristal profundiza en la estructura narrativa de agua quemada y coralmente enlaza nueve relatos dramas personales de varios personajes al norte y al sur del río Bravo que pueden ser leídos de manera independiente pero cruzados por el poder transnacional del capital y el dinero del industrialista Leonardo Barroso pero en la concepción de fuentes de la historia no hay presente sin pasado ni futuro por tanto esta es una historia resultado de los desencuentros de 200 años de vida independiente y común entre dos países y es también una apuesta literaria por la esperanza de un futuro de diálogo y comprensión entre México y Estados Unidos Fuentes desde su trinchera la literatura consciente de que esta no va a cambiar el estado de cosas pero si puede cambiar a su lector sensibilizarlo escribe como escribe su personaje José Francisco traía algo que no podía darse solo en uno o otro lado de la frontera sino en ambos lados lo que es de acá y también de allá pero donde es acá y donde es allá no es el lado mexicano su propio acá y allá no lo es el lado gringo no tiene toda tierra su doble invisible su sombra ajena que camina a nuestro lado como cada uno de nosotros camina acompañado del segundo yo que ignora por eso escribía José Francisco pues él quería hacerse oír quería escribir cosas quería darle voz a todas las historias que oía desde niño historias de inmigrantes de ilegales de pobreza mexicana de prosperidad yanqui pero historias sobre todo de familias esta era la riqueza del mundo fronterizo historias insepultas que se negaban a morir que andaban sueltas desde California hasta Texas esperando quien las escribiera quien las contara Fuentes escribe estas historias con voces de personajes fronterizos que invitan al lector a habitar distintas pieles y diferentes maneras de pensar y sentir la cultura actual todos se unen en el último cuento en un coro de voces de una historia conjunta para hacerse oír para construir unos otros más allá de una historia de despojos de apuestas de penas de soledad de memoria y olvido tiempos de frontera si consideramos que la frontera es el laboratorio de nuestro futuro según Charles Bowden más allá de un espacio geográfico específico ha sido teorizada como un espacio simbólico donde nuevas epistemologías se construyen este espacio simbólico exhibe por tanto una construcción retórica y conceptual donde es evidente el desfase o la brecha en la inclusión de los sujetos en diferentes tiempos dentro de los procesos de modernización lo que Homi Bhabha llama the disjunctive postcolonial time and space así lo que emerge es el intento de pensar a través del cronotopo de la frontera una nueva temporalidad que articule lo que Raymond Williams llama las formaciones residuales emergentes y dominantes donde la cultura se resignifica a través de un proceso de resistencia negociación y articulación de la experiencia de la vida cotidiana entre clases razas géneros identidades sexuales naciones cuyas nociones orgánicas o homogéneas de autoridad cultural han sido trascendidas leo entonces la frontera de cristal como la puesta en escena del drama del encuentro con el otro la literatura permite ensayar también el juego de las diferencias culturales y la ambivalencia de la autoridad cultural pero es en esos yatos de diferenciación en que el lector puede atisbar una verdad si bien fugitiva donde el sujeto se piensa y se revela en su particularidad esto es lo que posibilita que se piense el concepto de frontera como un espacio privilegiado para reordenar y reconstruir los diversos los diversos discursos culturales y de identidad identidades nómadas Fuentes tal vez como ningún otro escritor ha hecho de su novelística un ensayo fulgurante y abierto sobre los discursos de identidad su obsesión por el tiempo y la identidad ya aparece desde su primera colección de cuentos los días enmascarados si a todos los cuentos de esta historia los une la pregunta ¿qué se esconde detrás de la máscara? Fuentes responde un eterno pasado que nunca recula un pasado indígena un pasado de barbarie y colonización un pasado de explotación y violencia el México moderno por tanto esconde y revela en una perpetua contradicción al otro México en este punto coincide con Octavio Paz pues nuestro pretendido ser no es sino una historia un as de signos la máscara que puede ser aproximada dentro de un continuum histórico la cultura la identidad es el conjunto de esas determinaciones históricas sedimentadas en el presente así la pregunta ¿quién soy yo? que se repite una y otra vez en las novelas de fuentes es inseparable de la pregunta ¿qué es México? y esta se formula en el contexto de otra pregunta ¿cuál es el pasado y el futuro de Latinoamérica? esta a su vez no se puede responder si no se incluye en otra que contempla la suerte del futuro de México y Latinoamérica con los Estados Unidos y Europa la cuestión de un yo se torna así en unos otros que está indisolublemente unido a saber quiénes son los otros si en los días enmascarados fuentes inicia un diálogo narrativo con el pasado prehispánico en la frontera de cristal imagina el futuro de México en un contexto de alteridad pero de directa relación con los Estados Unidos fuentes se acerca a esta pregunta fundamental en una forma semejante cuando debate el proceso de imaginar un futuro nacional sin un futuro nacional sin tomar en cuenta el pasado el gran dilema surge sin embargo cuando hay que responder cómo articular la relación entre los dos momentos culturales entre las diversas temporalidades de la modernidad para desarrollar nuevas ontologías y una epistemología que abarque esa disyuntiva lo que Homi Bava llama el tiempo y el espacio de la posmodernidad en espacios posnacionales quizá el cuento más emblemático de estas preocupaciones de fuentes sea el despojo el mejor homenaje al José Donoso de la novela donde van a morir los elefantes cuento cargado de ambivalencia el relato reescribe el pasado y el presente la tradición y el progreso para dramatizar su insuficiencia su desfase las culturas no pueden ser totalizadas es decir esencializadas pues están llenas de poros y fracturas en este relato hay una crítica acerva a los excesos de la cultura moderna de consumo emblematizada en la comida rápida los gordos y los mols en Estados Unidos el título que podría ser un referente alusivo al despojo de la mitad del territorio se refiere más bien al abandono y la pérdida de todo lo que posee y ha adquirido en Estados Unidos el personaje principal Dionisio Baco Rangel como un chef de renombre internacional Rangel es un culto cibarita amante de la buena comida promueve los valores tanto nutritivos como estéticos de los platos típicos de la cocina mexicana pues considera cito como un artículo de fe que sólo había cinco grandes cocinas en el mundo la china la francesa la italiana la española y la mexicana con este tratamiento de la cultura Fuentes rearticula el viejo tema identitario donde los Estados Unidos si bien rico y progresista adolece de cultura en contraste con México que es fuente de espiritualidad y cultura así la prédica de Baco Rangel es al desierto pues en la cultura gringa de la comida rápida no se aprecian ni sabores ni delicadezas sino tamaños esta es una paradoja de la modernidad pues el desarrollo aeracionado el arte lento y civilizado de preparar la comida como en épocas anteriores dos semánticas y dos somáticas libidinales se confrontan la rapidez y el consumo del presente y el gusto y saber milenarios de combinar sabores de sazonar del pasado Rangel comenta con sarcasmo su éxito como comentador culinario en el país cuya comida él desprecia él como conciencia letrada de la cultura mexicana genuina se siente cada vez más impotente ante los paladares atiborrados de tantos ingredientes artificiales pronto es evidente que como endonoso esta es una parodia del encuentro entre dos culturas a través de su cocina en sus clases sobre arte culinario Rangel se enfrenta a un público sino indiferente muy poco apropiado para las delicias que propone preparar dice de sus estudiantes ante una manada incomprensible de jóvenes con chicle en la boca y gorras de béisbol en la cabeza ante este otro desierto culinario y aquí Fuentes hace un guiño a las ideas de Vasconcelos sobre los bárbaros del norte Baco no puede sino añorar nostálgicamente las riquezas de la comida poblana frente a la abundancia evidente en los Estados Unidos que a pesar de todo no han dado al mundo más que McDonald's y los emparedados de Duckwood Baco Rangel imagina las tortitas de tuétano el pasado así construido es una memoria virtual a la que es necesario preservar por el contrario el presente es un proyecto inacabado para Rangel su experiencia en los Estados Unidos es la afirmación de su identificación con la tradición a pesar de obtener el sueño americano del éxito material su figura física literalmente se convierte en un emblema de este proceso mientras disfruta hasta el extremo en un restaurante americano Rangel se da cuenta entonces de que ha llegado a un punto de saturación y al mismo tiempo a una epifanía todos los productos de consumo en el mundo no lo llevarán nunca a una comprensión real de sí mismo necesita volver a encontrarse tiene que volver a casa corre en coche y a pie a la frontera en el camino se deshace de todos los documentos y posesiones que lleva encima destruyendo los estereotipos de lo mexicano que encuentra a su paso y regando a lo largo del desierto norteamericano por tierra que un día fue México las aspiradoras y lavadoras las hamburguesas y los doctor peppers las cervezas insípidas y los cafés aguados las pizzas grasientas y los helados y los hot dogs y las revistas y los cupones los edes y el confeti del correo electrónico rumbo a México sin nada gringo deja toda la ropa atrás y llega a la tierra nativa desnudo en un estado natural y adánico realiza una vuelta simbólica a sus orígenes y asimismo encuerado y despojado de todo lo que ha acumulado de la cultura del otro lado pero en aquel lugar otra ironía lo espera y es la ironía del que ha cruzado las fronteras culturales pues el viaje el encuentro con el otro para bien o para mal lo ha cambiado el que se va no es el mismo que el que regresa para su certificación están las aduanas y los pasaportes ante la naturaleza de sospecha que rige las relaciones entre los dos países la legalidad e ilegalidad de los cruces Rangel tiene que comprobar su identidad a los dos lados antes y después de atravesar la línea con documentos y papeles y visas de toda índole pero ahora es un indocumentado en el sentido más amplio de la palabra por haber dejado todos los rasgos de su identidad esparcidos por el desierto su mexicanidad no es evidente en sí misma no hay nada escrito sobre su cuerpo ya reducido al nivel biológico de todo ser humano su identidad tiene que comprobarse en forma oficial mostrando el reconocimiento de los representantes de cada país del portador de los documentos Rangel termina sin llevar nada consigo solo los recuerdos y el olfato el aroma de la comida mexicana sobrepasa la frontera topográfica y llena el desierto de Chihuahua de olores inconfundibles para Rangel las tortas y las tortillas son los vehículos de su epifanía como fueron las Madeleines para Proust el aroma de la nación lo llena todo cito desde la frontera entraba un fuerte olor de comida mexicana imparable son las tortitas de tuétano regreso encuerado de la tierra que lo tiene todo a la tierra que no tiene nada pero aún estas palabras son irónicas puesto que Dionisio Rangel realmente piensa lo contrario tenerlo todo no se refiere necesariamente a mercancías ni posiciones sino a otros conceptos de identidad y de comunidad hasta la última receta estos detalles juntos forman una mexicanidad que regresa al sujeto en el tiempo y es claro una noción utópica que sopla en el aire a través de las fronteras todavía tengo dos minutos bueno espejismos de la cultura y del desierto la herida abierta con un tono apocalíptico Fuentes escribe de una sociedad de consumo voraz en ambos lados de la frontera este valiente mundo nuevo es el de los capitalistas el de los coyotes que viven como los vampiros de la sangre de otros mexicanos y sobre todo Leonardo Barroso el arquetípico caudillo moderno como una versión puesta al día de Artemio Cruz también encantador ahora bajo los efectos de nafta y no los de la revolución a pesar de la puesta en evidencia de los nuevos caudillos la vieja dicotomía resurge el nuevo capital se asocia con el poder simbólico del viejo capital y nuevos espacios son reapropiados para su expansión este cambio de paradigmas equívoco en su significación se ejemplifica en el cuento Malitzsen de las maquilas el empleo predominante de mano de obra femenina en las maquilas abiertas a todo lo largo de la frontera podría apuntar a una libertad e independencia de la mujer que nunca hubiera podido alcanzar en los pueblos del interior de México de donde procede sin embargo su fuerza de trabajo vendida a cambio de capital social y económico está limitada por una situación que les impide avanzar y de la cual son conscientes las dos partes implicadas en el proceso de producción cito total aquí nadie asciende para arriba nomás nos movemos para los lados como las cangrejitas pero la demanda es grande las muchachas se aburren no ascienden para arriba de manera que cambian horizontalmente se hacen la ilusión de que al cambiar mejoran fin de cita mientras que la movilidad de las trabajadoras en las maquilas no les aporta cambio sustancial alguno la de la empresa va en función de un mayor beneficio y dispone de una libertad para proporcionar empleo que no es del mismo orden ni equiparable a la del trabajador a la hora de poder ofrecer su trabajo cito todos rotamos dijo alegremente Barroso ustedes mismos si en México les ponemos normas de medio ambiente se van si aplicamos estrictamente la ley federal del trabajo se van otra vez la ironía subyace ¿podemos hablar de una liberación femenina? no todas las que quisieran todas las mujeres quisieran que sus hombres trabajaran pero las empresas deciden emplear a las mujeres pues representan menos problemas los hombres deben ser mantenidos por ellas a cambio de una pseudo liberación de las tareas domésticas y maternales cito les contó que ella llevaba cuatro años en la maquila y su marido su famuyo seguía sin dar golpe el pretexto eran los niños quien los iba a cuidar esta situación no es el resultado de un progreso social sino el producto de una inversión económica ideológica cuya práctica encubre una estructura de falsa reciprocidad en las operaciones de producción e intercambio de capital y trabajo e indirectamente una falsa relación de igualdad entre hombre y mujer las trabajadoras viven por tanto escindidas y ancladas a un pasado que se torna improductivo en su momento actual y lo evaden en la ritualización de nuevas costumbres como ir al mismo bar cada viernes en una de estas salidas lo que podría ser una escena de liberación sexual mientras una de las chicas de las maquilas juega con el cordón de un gringuito guapo que canta el hijo de una de ellas se ahorca accidentalmente pues su madre lo ha dejado atado y solo en su casa mientras trabaja y se divierte el encadenamiento causal de estos cuentos o de este cuento es oblicuo no simplemente analógico o simbólico pero el mensaje es claro la mujer de la maquila sufre la prior parte Carlos Fuentes denuncia una ideología que reduce la diferencia a una falsa relación de equivalencia y un discurso que impone una identidad metafórica reduciendo lo otro a mera expresión de lo mismo propone una relación metafórica de identidad entre los seres humanos basada en la necesidad y el dolor compartidos en la necesidad de empatía merced a la mediación de un discurso que permite imaginar su ubicación real en el mapa de las relaciones sociales así la fragmentación y descentramiento aparentes de la sociedad no impiden la visualización de la íntima conexión que existe entre los acontecimientos y la lógica que se oculta tras ellos desde esta plataforma o sobre estas bases es posible imaginar un cambio Fuentes no renuncia a su utopía humanista cito convencido de que las palabras volarían hasta encontrar su destino sus lectores para que todos se conocieran mejor se quisieran un poquito más para que hubiera un nosotros de los dos lados de la frontera gracias muchas gracias muchas felicidades a nuestros cuatro panelistas pasamos a la siguiente mesa y dejamos para el final todas las preguntas o una podemos abrir a un comentario una pregunta mientras hacemos el cambio de mesa sí porque es que la siguiente mesa empieza en este momento entonces dejamos aquí muchísimas gracias a los cuatro vamos a hacer el cambio inmediato a la mesa número tres y muchas gracias muchas gracias muchas gracias